Muy buenas, soy Chufuleto Prime y en este video vamos a dibujar al Stauricosaurus, un dinosaurio de la familia del Herrerasaurus. Usted fue un dinosaurio primitivo que habitó en el Triásico, lo que hoy, si no me equivoco, es Brasil. No era un dinosaurio tan grande, era, si no me equivoco, más pequeño que el Herrerasaurus, su primo, más famoso de la familia. Pero como se dice, toda criatura tiene que ser valorada, prehistórica. Así quedó nuestro Stauricosaurus, bueno gracias por ver este video y de también suscribirse, adiós.